Le traigo pelón, no tengo cualquier rapelo Le traigo pelón, pelón, pelón Quien que voy en el camión, ha llegado el peronero A mi chomelón, melón, melón Le traigo pelón, soy un titano, el rapero Le traigo pelón, melón, melón Hoy le traigo pelón, contigo en miña, conejo Le traigo pelón, melón, melón ¡Jambón! 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 ¡Jambón!